Con la finalidad de pedir al gobierno regional de San Martín implementarlos con los equipos de seguridad para atender a los pacientes COVID y no COVID, así como también el pago de bonos a todo el personal de salud sin excepción, esta mañana la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud realizó un plantón en el Centro de Salud del Distrito de Morales. Y el sistema COVID de la red San Martín, compañeros, ¿de acuerdo? Vamos a permitir eso, ¿ya? Vamos a ver, compañeros, para la desinfección del establecimiento, para tomar decisiones, para que el Centro de Salud pare en tres días, compañeros, así como el 8 o 9 de abril y las demás instituciones. Estamos con casi 14 compañeros contagiados con el COVID, ¿ya? Y no podemos estar trabajando, hacinados, todos los compañeros. Vamos a ver el pago del bono, que solamente ha venido a cuatro trabajadores de acá, compañeros, ¿cómo es posible? La señora Lina, el doctor Moreno, el doctor del otro y otro, y los demás lo que hacemos, que estamos atendiendo COVID, ¿por qué no pagan desde el trabajador de limpieza hasta el médico? Que están haciendo, que están haciendo el trabajo de COVID también acá, y no se está pagando a ellos. Se va a ver también, y la devolución de los valores de los ciudadanos, que han venido a robar de acá, compañeros, han venido a robar, eso es robar, compañeros. Ustedes van a pedir permiso, doctor, van a pedir permiso, van a pedir permiso, van a pedir permiso, y se creen, doctor Moreno, doctor Vela, para que vengan a estar en varios puntos de los ciudadanos de los ciudadanos acá. Eso es de nosotros. Erick Vázquez, secretario regional de la FENUPSA, dijo que esta medida de protesta la vienen realizando ya que a nivel nacional sufren problemas de desabastecimiento de implementos de seguridad, la exceso de personal y de medicamentos para los pacientes. Amigos, un gusto, saludarles y de verdad felicitarles y agradecerles por la entrevista que nos dan y la oportunidad que nos van a dar sobre el malestar que nosotros tenemos a nivel de toda la región San Martín, como FENUPSA Regional y también como FENUPSA Base San Martín Tarapoto, quien lidera y es la secretaria general, la compañera de Emperatiz Torres. ¿Cuál es la situación de usted? ¿Cómo? ¿Cuál es la situación de usted? No, el problema es que a nivel de todo lo que es la 400, hay una preocupación grande en el tema de las EPPs. El tema de las EPPs en nuestros establecimientos de salud no estamos teniendo, tal como acabo de salir de Picota, estaba en Tocache, estaba en el Alto Mayo y acá andando nosotros viendo qué es lo que viene sucediendo en cada uno de nuestros establecimientos, en nuestros hospitales. Y es preocupante lo que las 400, quienes nos dirigen las 400 de lo que es Picota, Dorado, Lamas y acá mismo, no están de acuerdo con la forma como vienen manejando el tema de las EPPs. No tenemos. Nosotros por eso salimos a protestar y decir que sí queremos tener los EPPs para que nuestros compañeros entiendan, a lo menos una gran parte seguros de atender a los pacientes y seguros de estar para atender a la población, porque nosotros también, nosotros como Perla de Salud, se tiene que estar al frente para poder atender a la población. Nosotros sabemos en Tarapoto cómo está ahorita, está colapsando, está en el Hospital 2 de Tarapoto y de Salud. Y así como, por ejemplo, Bellavista, Panjuy, Tocache, Moyobamba y en toda la parte de la región San Martín estamos mal. Queremos, lo que nos falta es oxígeno. Ojalá Dios quiera ya llegue, llegue ese momento que nosotros ya tengamos el oxígeno suficiente para que nuestros amigos de la región San Martín estén contentos, los familiares. Quien vea a un familiar sufrir al no tener oxígeno, para uno es un dolor grande. Y eso es lo que nosotros estamos rechazando. Asimismo, el conocido dirigente indicó que lo único que buscan es ser escuchados. Actualmente, los funcionarios del gobierno regional de San Martín no están dando la talla ante una pandemia. Y queremos, y queremos que nosotros como, como, como este, como FENUSA regional, que el gobernador les agarre a sus funcionarios y diga que hay que trabajar porque están durmiendo algunos funcionarios, no están haciendo lo que deben hacer en toda la región San Martín. Es por eso que nosotros estamos saliendo, estamos saliendo al frente y decir, pues, qué es lo que está pasando. La compañera Emperatriz, por ejemplo, está haciendo un pronunciamiento con todos los secretarios generales de base, todos los secretarios generales de base para poder nosotros hacer ver nuestra protesta. Nuestra protesta por el bien de todos los compañeros. Eso es lo que queremos. Lo que queremos, compañeros, es, amigos de la prensa, agradecerles de verdad por este momento que nos están dando este espacio, lo que nosotros le estamos haciendo ver nuestro malestar acá, en Tarapoto y en toda la región San Martín. ¿Por qué solamente el área COVID están entregando? En algunos sitios solamente el área COVID, pero si tú miras en un hospital, ¿quiénes llegan? Usted, uno, como trabajador, no sabe si es COVID o no es COVID. Una gestante llega con dolor de parto, ya un trabajo de parto, pero ¿qué pasa? Le hacen la prueba rápida, positivo. Y entonces, ¿cómo los compañeros no se van a sentir molestos no saber que el día de hoy, hoy día o mañana deben estar pagando los bonos, cuando solamente, por ejemplo, el centro de salud, cuatro? Y la cantidad que trabajan en el centro de salud, pues ellos no están ahí como que se pueden contagiar y de inmediato. Finalmente, Erick Vázquez manifestó que ellos solo buscan tener los implementos de seguridad, así evitar que más personal de salud se infecte. Actualmente, suman más de 150 miembros de salud que están infectados. Por ejemplo, el centro de salud morales, acá, aquí, aquí en este centro materno, hay cantidad de compañeros positivos, pero sin embargo no se ve, y no se ve qué es lo que está haciendo el gobierno regional. Aparentemente, en todos los trabajadores están hablando, en total, están con COVID. Bueno, en toda la región de San Martín, a deber más o menos un promedio de 150 trabajadores. Eso es lo que manejamos, las estadísticas, reconocidos, por ejemplo, acá nomás, como te digo, acá en el centro de salud, 14. Acá, imagínate, en toda la región de San Martín. Y eso es lo que nosotros queremos, que de verdad nos protejan, que nosotros, si nosotros, la población, ¿quién les va a atender? Se contagian los médicos, se contagian los enfermeros, de todos los profesionales de la salud que se contagian, ¿quién va a estar al frente? Esa es nuestra preocupación con UFENUTSA. Y eso es lo que queremos, que la población, yo seguramente que nos va a entender, porque estamos rechazando totalmente la forma como están manejando las unidades ejecutoras. Si tú vas acá a la 400, es una pena. Es una pena, sinceramente, picota, ¿cómo pasa? Sin EPP. Yo siempre les he dicho, nadie es loco para salir a la calle a protestar por gusto. Los compañeros que están en la calle, es porque seguramente están mirando algo que está pasando en la región de San Martín. Cuando nosotros hablamos, como UFENUTSA, hablamos en toda la región de San Martín, pero en cada una de nuestras bases tenemos nuestros secretarios generales que nos respaldan. Tal es así, acá en Tarapoto, lo que pertenece a la red San Martín, la compañera Emperatriz, en constante coordinación para ver cómo, qué se va a hacer mientras dura esta pandemia a nivel de la región de San Martín. Es lo que queremos nosotros. Y ustedes nos apoyen como prensa a difundir lo que nosotros estamos pidiendo como UFENUTSA. ¡Gracias!